Ansiedad Ansiedad Deténme mis brazos Musitando Palabras de amor Ansiedad Deténme mis brazos Y en la boca Volverte a besar Ansiedad Deténme mis brazos Musitando Palabras de amor Ansiedad Deténme tus encantos Y en la boca Volverte a besar Talvez Estén llorando Mis pensamentos Mis lágrimas Son pelas Que caíram ao mar Y en el cual dormecido Neste lamento Tan se te se presente Mi soñá Que esa estes Estén llorando A recordarmi E este mi retrato Confrénese Confrénese Que esta toneluiere La melodía está aquí Que legole la pena Restar Sentir Ansiedad Ténme mis brazos Ténme mis brazos Musitando Palabras de amor Ansiedad Deténme tus encantos Y en la boca Volverte a besar Noves Noves Estén llorando Mis pensamentos Mis lágrimas Son pelas Que caíram ao mar Y en el cual dormecido Deste lamento Acediste Presente Mi soñá Estén llorando A recordarmi Estrecha mi retrato con frenesí Y hasta tu rio llegué La melodía salta aquí Y el eco de la pena de estar sin ti Gracias por ver el video